Hola amigos, soy Miguel Rojas Otelo, el director del Festival de Cine Latinoamericano de Carolina del Norte y los quiero invitar muy especialmente al aniversario número 30 del Festival de Cine que se lleva a cabo este año con películas desde septiembre hasta noviembre y especialmente durante la semana del 29 de septiembre al 9 de octubre. Películas de todas las Américas gratis abiertas al público para celebrar 30 años de lo mejor del Festival de Cine Latinoamericano y del Cine Latinoamericano y Latino en Carolina del Norte. Pueden visitarnos en nuestra página web en latinfilmfestivalnc.com y nos vemos en el cine más luego.